Muy bien por ellos, ¿no? Muy bien, muy animadas. Y para la despedida, la colorida bendición de las mascotas en España en el Día de San Antón, patrono de los animales. Acompañados de sus amos, mascotas de diferentes especies, tamaños y colores, agitaron la tranquilidad de las iglesias de Madrid para recibir esta bendición. Con ellos, nos vamos.